Música Algo que no hemos hecho nunca en el canal es hacer una video reacción en vivo Y hoy día estamos en Twitch con 38 personas que nos van a acompañar a reaccionar a un video de mi amigo Guitar Express El cual se llama Las marcas valen cayampa Como le va Nico Cabeza 187 Las marcas valen cayampa con nuestro amigo Guitar Express Vamos a hacer una video reacción en vivo Voy a también estar pendiente de los chats que ustedes escriban Y corre video Queridísimos colegas de Guitar Express Espero estén todos teniendo un día excelente Y muchas gracias por sintonizar nuevamente el canal El día de hoy volvimos a los videos íntimos Si bien hemos subido algunos videitos junto al gran Pablo Produce Que maneja el audio de este canal cuando hay guitarras o más canales, etc Subimos el video con el gran Gil de Music, con Nachito Grande Nachito, un caluroso saludo Toca increíble mi compadre, tiene que seguir poniéndole nomás Mira, ahí está el logo de Meryl Chef Está abajito del logo del Guitar Express Eso, viste mi compadre, ahí tiene su logo de Meryl Chef Todo ese dinero va siempre invertido directamente aquí al canal Que se maneja de forma independiente Pero el día de hoy vamos a hablar de otro tema Vamos a hablar de un tema que quizá es interesante para aquellos colegas Que se quieran meter en el mundo de las redes sociales Que se quieran meter en el mundo de Instagram, YouTube, TikTok Y un poco de imitificar algunos temas Y también consultarle a ustedes su ayuda en este caso El día de hoy vamos a hablar del escaso apoyo que hay para el contenido independiente Y de cómo marcas grandes también, en mi humilde opinión, a veces se aprovechan Del desconocimiento de los creadores de contenido Claro Hace como 6 años que yo subo videos a YouTube Y vamos más de 1200 videos Han habido cientos de invitados aquí en el estudio Todo se hace de forma muy casera, muy independiente Antes yo miraba directamente al celular o a la GoPro No había micrófonos, nada Y de a poquito, con las poquitas lucas que deja YouTube Claro Hemos ido invirtiendo en el canal En la calidad de las luces, en la calidad del video, en la calidad del audio, etc Y a medida que el canal ha ido creciendo En Instagram ya son casi 30 mil Seguidores orgánicos, yo nunca he pagado por seguidores Lo mismo Tenemos un grupo de colegas muy fiel A los cuales yo cuando hago un posteo y hago una pregunta Más de 500 comentarios en los posteos Si bien son casi 30 mil seguidores Más de 2 mil likes en las publicaciones Lo cual es un ratio bastante saludable En YouTube ya vamos en millones de visitas Más de 30 mil suscriptores Así que desde ya le agradezco a todos los que apoyan este contenido Pacante o guitarra Y a medida que uno ha ido creciendo Se te van presentando distintas oportunidades En general, al principio, marcas más pequeñas No ofrecían canjes, pero de forma muy buena onda Por ejemplo, yo me acuerdo a Miles Coffey Cuando yo empecé a invitar a los colegas de guitarristas de jazz Como a Nico Vera, a Felipe Duarte, al Fede D'Annemann Al Lautaro Macaduy Algunos que se me vienen a la cabeza ¿Pueden ir comentando a los colegas de jazz? Miles Coffey Miles, Miles Davis Por ejemplo, me mandaba cafecito Me mandaron unos tazones Me mandaron café Súper buena onda Y no pidiendo nada a cambio Pero yo, como a uno le regalan algo Uno se siente con la obligación A pesar de que no es obligación De mostrar el producto También pasaba, por ejemplo, con los vinos de JP Oxymoron Wines Que él me mandaba unas cajas de vino De repente nosotros nos tomábamos un vinito Mientras hacíamos la transmisión Yo incluso regalaba los vinos A los chiquillos de Mondaka A la barbería Que también me venden súper bien Súper buena onda Todo como muy comunitario Claro Cuando se producen estas especies de canje Yo lo veo más como un tema Súper, súper comunitario En el cual te mandan regalos Un poco apreciando lo que uno hace Y sin esperar nada a cambio Y eso yo encuentro que es como súper Como que te llega Como que alguien valora los videos Valora el contenido que uno da Que esto es gratuito Y te hacen llegar algo Por la buena onda Y sobre todo cuando estáis empezando Pero, ¿qué pasa cuando te contactan Marcas más grandes? Al tío lo han contactado Marcas bien grandes La verdad Tiendas de música Que me han mandado regalos Cables Correas Etcétera En el pasado En el pasado también me llegaron Un par de guitarras económicas Que donamos en el canal Pero, ¿qué pasa cuando te contacta Una marca como para solicitar Tu servicio? La verdad que yo eso es algo Que si bien he trabajado En marketing en el pasado Para empresas grandes Y entiendo un poco Cómo funciona el asunto Todo el tema de las redes sociales Es bastante nuevo Así que yo les quiero comentar Algunos ejemplos Lo vamos a decir con nombre Y apellido Porque la verdad que Al principio pensaba En no dar nombres O no nombrar a las marcas Porque esto me puede jugar en contra Pero al mismo tiempo también Todo esto se hace De forma independiente Y si una marca No me quiere apoyar La verdad que Esto lo vamos a seguir haciendo Por amor al arte Así que Como que no importa mucho Primero les voy a dar Un ejemplo de mi gran amigo Pablo Valle El luthier Bueno Roberto Llegué a jugar al portuño Que me arregla Todas las guitarras O la mayoría de las guitarras Gracias por el comentario He estado en el canal varias veces Bienvenido McFly Por ejemplo la marca Coors Coors Light De la cerveza Para hacer un programa Que se llamaba Deja tu legado Entonces la idea Era como mostrar Emprendimientos chilenos Y hacer un video Y que después utilicen Digamos el video En sus redes sociales Y que tú también Las pudieras utilizar En las tuyas Coors en ese tiempo Tenía 15 mil seguidores En su página de Instagram Tenían 12 likes Por posteo Un par de comentarios La verdad que Redes sociales bien pobres Y la idea de Coors Era seleccionar A ciertos luthieres Por ejemplo también Estaba Curaca Riffs Esas costillitas muy buenas Que están en la ruta Curaca Riffs Qué buena Mostrar el trabajo Y eso iba a tomar Como dos días De grabación Etcétera Días que mi colega Pablo tenía que Dejar de trabajar Dejar de calibrar Dejar de fabricar instrumentos Por ende hay un costo De oportunidad enorme Y cuando Pablo Les preguntó Cuál era el presupuesto Para hacer esta campaña Les dijeron que Básicamente que era Un canje publicitario Es decir que ellos Iban a utilizar su trabajo En sus redes Que tienen 15 mil Sus seguidores Y que eso Le iba a ayudar mucho A tener clientes La típica que hacen Los weones La típica Injusto Claro que es injusto Uno debería ser remunerado Por el trabajo Sobre todo si es que Vas a dejar de hacer Otras cosas Para darte el tiempo Para hacer Esta publicidad De hecho Quiero un poco Avalar de alguna manera Lo que está haciendo Lo que está diciendo El guitar Ayer fui a la expo game Como les contaba Y puta en un momento Fui al baño Y había como Unos compadres Ahí en pelota Cambiándose ropa Que se yo Un Deadpool Un Kratos Y bueno Yo fui con la Con la Iz Y con la niña Que estoy conociendo Estoy con alguien Para que sepan Y me preguntó Si a estos cosplayers Les pagan Porque Iban compadres Así con un escudo Culeado gigante En la cabeza Y bueno Imagínate En la micro En el metro Con esa wea Y les pregunté Chiquillos Bueno Porque me cachaban ¿Ustedes les pagan Por esto? No weón La dura y ad honorem Si hay Pero como weón Puta Si llegáis disfrazados La ventaja de ahora Era que llegáis disfrazados Y entras ahí No regalaron la entrada Pero aparte Le regalaron otra entrada Quizás para quien Te venga a ayudar O compañero No Espérate O sea Si tú llegas Con el disfraz En la mochila Tenés que pagar tu entrada Y después te disfrazáis Si Nah Lo encuentro indigno Weón No es digno Porque más encima Los pobres cabros Weón El Lord Cosplay Weón Todos los weones Cambiando su ropa En los baños culiados Y los baños culiados Más encima Con Con suelo mojado Y era entrar Desde las 1 Hasta las 3 Gratis con cosplay Más encima Te ponen un horario No No es justo No es justo la hora Que están almorzando Si participan en el concurso Los que te ayudan a presentarte Tienen que pagar Es horrible Asqueroso Es como ir a Cuando hizo el Club Media Fest También podríamos ver ese video Y los papás Tenían que pagar la entrada Y los papás Y los papás Ni ahí con ver Weón A Juan Espenca Haciendo estúpidas A mí hace un tiempo Me contactó un whisky De la marca Jameson Que he hecho A mí me gustaba Bastante esa marca Encuentro que es una buena relación Precio-calidad He estado en la fábrica De Jameson Ahí en En Dublín En Irlanda Encuentro que es una marca Interesante Y ellos cuando Se metieron en Chile Entraron con bastante fuerza Y a mí me pidieron También publicidad Ellos son los que paran Lo cual yo no lo hice Porque también Era solamente un canje O sea Te mandan un par de botellas Tú tienes que estar aquí Haciendo como que disfrutas Todas las cuestiones Sacándote una foto Ahí En un spot así Increíble En la playa Aquí disfrutando Mi Jameson Y lo encuentro Que no es como muy natural Hace poco Me contactó Otra marca de whisky Porque aparentemente Obviamente el alcohol El rock and roll A pesar de que el tío Estuvo harto tiempo Sin tomar este año Y estoy tratando también De no tomar Alcoholes fuertes Más que todo Cervecita aquí y allá Pero muy poco Sí, lo mismo que yo Me contactaron Valentine Si iba a sacar Una versión de ACDC La verdad que Whisky Valentine A mí Yo nunca he sido Quizá alguna vez Lo he tomado Pero si bien Antes me gustaba Prefería a otras marcas No es una marca Como que me Que me llame mucho La atención Dije bueno Si van a apoyar el canal Con las lucas Que lleguen Podemos hacer más cosas Podemos hacer cosas Entretenidas Volver a hacer clínicas Etcétera Lo cual me contactaron Oye me pasaron Tu número Tío Guitar Nos interesa Que Valentine Seis y Dici Estén tu programa Que se yo Yo le digo Perfecto Muchas gracias Por pensar en En los seguidores Tenemos un Un pool de gente Bien fiel al canal Que sigue lo que yo hago Y estoy seguro Que puede resultar Algo interesante ¿Cuál es el presupuesto? Pregunto yo Porque estas marcas Son marcas enormes Marcas gigantes Que facturan Cientos de millones De dólares al año ¿Cómo no van a tener Un presupuesto de marketing Interesante para lanzar Estas campañas? A lo cual me responden Que básicamente Un canje Te podemos mandar Algunos productos Y que se yo Y es como una marca Que yo ni siquiera consumo Entonces uno empieza Como a A un poco desmotivarse Y después cuando uno Trata de hablar de lucas Con estas marcas Desaparecen En el famoso ghosting Como aquellas chicas Ahí El ghosteo ¿A quién no le han hecho Un ghosting? Sí Entonces Estas marcas Se van con otros Creadores de contenido Que de repente Son cabros más chicos Que de repente No requieren Como ingresos Para mantener Sus redes vías Porque a veces Muchos vían con los papás O qué sé yo No son realmente independientes Están ahí jugando Con las redes Y haciendo que sus redes Crezcan Y entonces Toman cualquier oportunidad Y eso es lo que pasa Como que empezamos A medir la vara Hacia abajo Entonces en vez de Y esto pasa también Me imagino que muchos músicos Que están viendo esto O gente que se dedica al arte Me va a entender Como que Estas marcas grandes Se aprovechan un poco Y piensan que uno Va a tener como publicidad extra Por salir en sus redes O uy Me van a llegar Un par de botellitas De no sé qué Un par de chocolates O qué sé yo Y no Pues yo creo que uno Tiene que valorar su trabajo Han sido cientos de horas Si no miles de horas De grabación Hemos invertido bastante En equipos También en personas En gestionar todo esto En que los colegas Vengan para acá En yo ir a sus casas Hemos viajado al extranjero A hacer videos Hemos hecho videos en México En Costa Rica En Panamá En Europa En Estados Unidos En Argentina Y la verdad que A mí Al equipo también Que me ayuda Con estos videos Nos interesa mucho Promover el arte Promover la música Sin ningún tipo De intercambio O sea Esto lo hacemos 100% Por amor al arte Si es que en algún minuto Esto diera Como para que alguno De nosotros Pudiera vivir de eso Sería espectacular Sería como un sueño Pero hay que tener claro También y ser realista Que las views en español Y en canales Que tienen que ver Con la música Estamos muy apaleados Por YouTube Por los copyrights Entonces como medio difícil Horrible Les pongo otro ejemplo Buenas weñes Hoy día por ejemplo Me mandaron este café De Basical Oye paso para acá Basical Coffee Los invito a que lo sigan Súper buena onda el compadre Me manda un mensaje Tío le tengo un regalo A usted que le gusta Harto el café Deme su dirección Se lo voy a dejar Y me lo vienen a dejar Y yo hago Sin nada cambio Yo hago esta publicidad Porque obviamente Me siento como obligado Y también porque me gusta el café Que realmente aprecio la marca No sé si obligado sea la palabra Quisiera preguntarles a ustedes Si son creadores de contenido Yo no sé si obligado sea la palabra De hecho suena súper feo Yo diría comprometido Agradecido Lo hago a manera de gratitud Con la persona que tuvo la deferencia De hacerme llegar este regalo Sin ninguna intención A mí por ejemplo Me pasó En una FestiGames No sé cuál fui Me estaban esperando Los amigos de Cuadro Low Geek Algo así Y me regalaron un cuadro Que ustedes Me imagino que lo han visto Cuando transmito Que es un control de Super Nintendo Que está desarmado Y con todas las piezas Ellos lo enmarcan Enmarcan sobre un fondo blanco Con marco negro Y pueden ir ahí Te estábamos esperando Y te tenemos este regalo De la nada De la nada Yo ni los conocía Y ahí está Y siempre que preguntan Cuadro Low Geek Cuadro Low Geek Aguaroma también Con Aguaroma Igual tenemos otro trato Pero aún así Hay mucha gente Que me ha traído cosas Y sin nada De hecho hay gente Que me ha dicho Es para ti No es para que lo alumbre Ni nada Me han regalado Cosas para cocina Polera Cosas para la Isi Gente que se dedica al arte Cómo ven este tema Cómo debiéramos Atacar Esta situación O más que atacar Cómo colaborar Con las marcas Con las marcas chicas Uno puede hacer Toda esta Una colaboración Pero con las marcas grandes Yo creo que los compadres Ahí tienen que ponerse Hay presupuestos Hay presupuestos Millonarios Que de repente se gastan De la mejor forma Y tienen que apoyar Yo creo a los creadores De contenido O sea La cantidad de gente Que ve Instagram Que ve TikTok Que ve YouTube Es impresionante O sea No va por el tema De la televisión Y las marcas Yo creo que a poquito Se están dando cuenta Pero están cagando En el hecho De que te ofrecen Tratos súper poco Atractivos Como convenientes Para el creador de contenido Al final a mí Me iban a llegar Un par de botellas De este whisky Que ni siquiera me gusta Iba a tener que hacer Unos reel Iba a tener que subir Unas historias Haciendo ahí Como que me gusta La cuestión Cuando realmente A uno no le gusta El producto Entonces Los invito A que comenten Aquí abajo En los comentarios Obviamente Qué piensan De este tema Si usted trabaja En alguna marca Cómo también Colaboran Con los creadores De contenido Yo sé que a veces Las marcas También contratan Agencias Y la agencia A veces tampoco Conocen bien A los creadores De contenido A mí una vez Me contactó Otra marca Una marca De ropa Y ni siquiera Tenía ni idea De lo que yo hacía Ni siquiera sabían Que era Guitar Express Tío Itar El tema de los videos Entonces también Como que uno se siente Como mirado en menos También Muy distinto Por ejemplo A la Farika del Rock Que me mandó Esta polera De Doña Florinda Con Jimmy Que está increíble Así que los invito A comentar También a compartir El video Si es que quiere A suscribirse La verdad Que cada visita Ayuda Que esta cuestión Siga creciendo Y así me permite También seguir Consiguiendo mis guitarras Donar guitarras Cuando me llegan Ir arreglando guitarras Y que les lleguen A las personas Correctas Y también ser una vitrina Para todos los músicos Que de repente No tienen la vitrina Que se merecen Gracias colegas Siga en Instagram Pero entiendo Pero entiendo Pero entiendo a lo que se iba Yo lo pondría Como dije Hace un momento Gratitud Deferencia Quizá un compromiso Pero yo creo que más Por la buena onda Me estoy escuchando ¿Cierto? ¿Y qué pasa con las marcas? ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas Tienen plata Tienen mucha plata La marca Whisky Claramente tiene plata Los que te venden Zapatillas Tienen plata Todos tienen plata Pero Como te ven Con menos Suscriptores Y menos seguidores Con menos de 100.000 O de 50.000 A este chico Con este Este le pasaba Un par de zapatillas Y queda listo No A mí lo que me molesta Las marcas grandes Es que Si una marca grande Ve un youtuber chico ¿Por qué siempre tiene que ser? ¿Pero cuántos seguidores tiene? Porque hay cuentas Que pueden tener Miles de seguidores Métete a la cuenta De Casa Royal Por ejemplo Y ve cuántos likes Tiene cada foto De Casa Royal Tienen súper pocos likes Cuenta de 200.000 Pero su reacción Va a ser súper Fomer No se dan el tiempo De conocer Al creador de contenido Como también El tío Guitar dice Contratan agencias Y es verdad Porque yo Muchas Muchas cosas Que he hecho Con DG Medios Con Domino's Pizza Con Warner Por ejemplo Han sido Invitaciones Cajes Pero a través De una agencia ¿Cachai? Entonces Son hartas cosas Ahí que pueden influir Pero yo creo Que las marcas grandes Tienen que tener Una persona de marketing Dedicada A conocer A la persona Que está atrás Del personaje Tras el perfil Tras el influencer El comunicador Por ejemplo San Metal Chef Tiene 23.000 seguidores En Instagram Y 20.000 en YouTube Pero mucha gente Le tiene buena Le tiene cariño Se ríen con él Y el loco Igual le gusta tomar El loco cocina Bueno A mí sí Por ejemplo Yo el año pasado Hice un tema Con un pisco Y me pagaron Por todo Por hacer el live Por hacer las historias Y por probar el pisco Y cocinar con el pisco Y no me pagaron mal Y eso está bien Porque es una marca Que ni siquiera Es tan conocida Tan grande Pero dijo A este compadre Hay que pagarle Porque el compadre Está haciendo una pega Entonces Marcas Marcas Pongan la atención A los generadores De contenido Más pequeños Más nuevos quizás Más chicos Porque no solamente Por tener Un millón de seguidores Ese millón de seguidores Te va a comprar Yo puedo tener 23.000 Pero quizás De esos 23.000 200 van a querer comprar 500 van a querer comprar Y quizás después Va a ser más Porque es muy distinto A que vean tu video Le pongan cierta cantidad De likes A que vayan y compren Si no pregúntenle A mi amigo Felipe Reyes El dentista rockero Le han llegado Caleta de clientes O personas A hacerse una revisión Gracias a El rid que Hemos estado haciendo juntos ¿Cachai?